Castillón Confidencial de Albert Castillón Gracias por estar ahí, gracias por seguir atentamente cada día, por hacerse adictos. Hay algún amigo o amiga que me está escribiendo en YouTube, intentamos leerlo todo y me dice, es que me he acostumbrado, es casi una adicción, necesito poner este espacio para saber lo que ocurre, más allá de lo que me cuentan o de lo que dicen las televisiones, las radios generalistas. Ese es el objetivo de este espacio, no informarles de la actualidad, sino de la otra actualidad, de la que no cuentan. Gracias por estar ahí y por seguir cada día sumando suscriptores, apoyos, cuantos más mejor necesitamos su ayuda para hacer esto grande. Por cierto, hoy cumplimos año y medio de podcast. Por eso mi agradecimiento es inmenso para todos ustedes. Y para los amigos de Gran Vía Radio, año y medio, gracias amigos en Barcelona. Radio Libre, Honesta, donde las haya. Bom Radio Envenidor, Leopoldo Bernabéu sabe muy bien lo que hace para dar un aire nuevo a la Radio Envenidor como nadie lo hace. O en Radio Montaña Leonesa, magnífica radio online que crece día a día. Gracias a los tres por ser transmisores de la verdad y de lo que sucede más allá de la política y de la compra y venta de medios. Hoy averiguaba que vuelven a pagar, sí, en publicidad institucional han vuelto a sacar la cartera. Más de 400 millones de euros. Ya sabemos, aquí no nos va a caer nada de ello, pero a cambio nos cae su cariño, su amistad, su respeto, que no tiene precio. O sea que estamos muy agradecidos. Amigos del canal de YouTube, apóyennos, apóyennos suscribiéndose y económicamente. Paypal, a través del Supergracias de YouTube, lo pueden hacer. En iVoox igual, haciéndose fans y cada jueves un contenido exclusivo. Y en Spotify, Spreaker, Amazon Prime, estar ahí es importante. Miren, estuve en la sede de Podemos hace unas horas, en la vieja sede de Podemos, un edificio inmenso, maravilloso, en un buen barrio. Una sede que para su reforma, no para comprarla, para reformarla, se gastó Podemos 600.000 euros, como es el palacete, ¿verdad? Podemos había crecido, tenía muchos diputados, formaba parte del gobierno, tenía ministros. Pero Podemos se acabó, se encargó Yolanda Díaz de matar a Podemos. Ya lo dijo Pablo Iglesias. Me arrepiento de haberle entregado tanto poder como le entregué sin haber dejado a Tado que hubiera un proceso democrático. Confiaba en ella. O sea, confiaba en que ella habría un proceso democrático, que respetaría el peso democrático de Podemos. Y claro que me arrepiento. Yolanda ha trabajado básicamente para destruir a Podemos, aliándose con mafiosos y con los enemigos más evidentes de Podemos. Sí, sí. Yolanda ha trabajado para destruir a Podemos. Hombre, con la ayuda de Pedro Sánchez, encantado, porque a Yolanda ya se sabe cómo es. Ha traicionado a todo el mundo desde Galicia a Madrid para llegar donde está. Es la traición. Y como él es la mentira, traición y mentira se llevan de perlas. Bueno, en Galicia dicen que van a ir en un solo grupo político juntos. Lo publicaba la Vanguardia. Prepárense. Ya no hay diferencia entre Sumar y PSOE. Son lo mismo. La pregunta es por qué aguanta tanto Podemos. Y hoy le vamos a resolver esta duda. Y es por dinero. Por dinero. No hay otro motivo. Miren, Sumar tiene a día de hoy, después de las elecciones, 31 escaños. Perdió, Yolanda Díaz perdió 600.000 votos. Sé que parece que haya ganado. Perdió 600.000. Y la subvención a los partidos políticos va en base a resultados. ¿Cuánto ha recibido Yolanda Díaz de dinero por los votos que consiguió, por los 31 escaños? Pues ha recibido casi 700.000 euros. 656.197 euros. ¿Cuántos de los 31 diputados son de Podemos? Cinco. Cinco de 31. Pero hicieron un pacto previo. Yo te aguanto, Yolanda, que estés ahí. Que no me pongas en las listas. Que no me des un ministerio. Que me ningune es a cambio de llevarme el 25% de la subvención. Sí, sí. Un 25% que no le corresponde por cinco diputados. Pero el pacto estaba hecho. Y el resultado es que a día de hoy Podemos sobrevive, gracias a ese acuerdo tan ventajoso, con Yolanda Díaz. A Podemos le han dado, por solo cinco diputados, 164.000 euros. Ya puede llorar Irene Montero, que son lágrimas de cocodrilo. Que nunca te dejen sola. Y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno. Porque el feminismo, porque el feminismo, porque el feminismo es un movimiento muy poderoso que conquista derechos haciendo preguntas que nadie antes... Sí, la pregunta que nadie antes quiso responder es todo por la pasta. Miren, Podemos ha dejado la sede en la que se gastó 600.000 euros en reformar. Podemos ha despedido al 70% de su plantilla. Que, por cierto, no les ha enseñado ni las cuentas del partido. Todo opaco. Todo por la puerta de atrás. Y ha perdido más del 70% de ingresos. Por lo tanto, ¿por qué aguanta Irene Belarra? ¿Por qué? Por dinero. Por 164.000 euros. Que son 33.000 por escaño, que es una pasta. Ahora ya saben. ¿Qué mueve el ala morada? El parné. Bienvenidos. Hay más. Empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Pidetaxi. La mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Una cuidadora ha estado maltratando a un bebé de cuatro meses durante dos años. Y con una denuncia previa. Nadie entiende cómo duró tanto este maltrato. Le piden más de 20 años de cárcel. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Muy buenas. Hoy despertamos con una dura noticia. En la Audiencia Provincial de Madrid se va a celebrar un juicio contra una cuidadora. Una cuidadora asesina. O al menos se la va a juzgar por tentativa de asesinato. Se trata de una mujer rumana que el 1 de septiembre del 2016 fue contratada de forma indefinida. Luego existía cierta confianza en ella para cuidar a tres menores de seis, de cuatro años y un tercero de cuatro meses. Una niña de cuatro meses. Dos años más tarde, el 28 de febrero de 2018, esa bebé quedó ingresada por traumatismo con secuelas al haber sido golpeada con un objetón en la cabeza. Indiciariamente, al parecer, esta cuidadora la golpeó. Un mes más tarde, el 13 de marzo de 2018, se produjo otra agresión también en la cabeza con hematomas y se despegó la oreja derecha de la niña. A mí lo más curioso de este caso, después de leer toda la información precisa que figura sobre él, es qué pasó en ese espacio de tiempo. Es decir, qué es lo que nos queda por saber. Yo no me acabo de creer que esta mujer, durante dos años, no hiciese nada a los niños después del salvaje agresión con las que atacó a esta menor, a esta bebé, de apenas cuatro meses. La verdad es que resulta increíble que no haya más agresiones. Se piden para ella 25 años por tentativa de asesinato y ha estado en prisión provisional de mayo a octubre de 2018. Que sea juzgada y si se aprueban estos hechos, que el peso de la ley calga sobre ella. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Yo sé que no había que esperar mucho. Ustedes y los tertulianos me lo decían. ¿No esperéis del discurso del rey milagros donde no los puede haber? Entre otras cosas porque el discurso del rey, antes de decirlo, lo revisa el gobierno. Claro, palabra por palabra. Y luego quitan alguna frase, añaden alguna. En la historia de España ha habido algún momento un poco tenso. Por eso hubo un instante, y creo que era 2014, cuando en el discurso del rey de Navidad habla mucho de la corrupción. Y entonces el gobierno, en aquel momento, Rajoy dice, hombre, quizá debería quitar esta frase, esta otra. Y el jefe de la Casa Real le dice, bueno, pues si no se puede hablar de la corrupción, no hay discurso del rey. Y ahí se callan y aguantan que haya referencias a la corrupción, como tenía que ser. Eso lo dijo Sabino Fernández Campo, claro. Sabino Fernández Campo ya no está en Casa Real. Y el rey dijo en aquel año, si no se... debemos cortar sin contemplaciones la corrupción. Ya ven qué frase, ya ven qué frase. Bueno, hoy no ha sido, o ayer no fue igual, pero no paró de hacer referencias a la unidad de España. Pero para afrontar ese futuro con confianza, para afrontar una época de grandes cambios y transformaciones, precisan de un marco democrático, como el que representa la Constitución, que les permita convivir y prosperar en libertad, y necesitan recibir una España cohesionada y unida, en la que puedan desenvolver sus vidas y proyectar sus ilusiones. Bueno, si decir esto es noticia, es que estamos muy mal. Josué Cárdenas, periodista digital, bienvenido. ¿Cómo estás? Estamos muy mal, Albert. Estoy totalmente mal. Estamos muy mal, hombre. De una España cohesionada y unida. ¡Qué escándalo lo que ha dicho! A ver, la mitad de los que han apoyado a Sánchez ni estaban ahí. Tú estuviste ayer en el Congreso, ¿no? Eso es. No, no, no estaban. Y algunos de los que apoyan a Sánchez no han aplaudido. Es el caso de los diputados del PNV, es el caso de la portavoz de Sumar, la que va a las ruedas de prensa. Por lo tanto, pues bueno, su majestad sabe que por más que intente guardar la ropa, por más que intente una equidistancia, que creo que no es el momento de ejercerla, pues va a tener siempre enfrente a los mismos que han apoyado a Sánchez. Entonces, en su día en la transición, Torcuato Fernández Miranda le aconsejó a su padre, le dijo, tú tranquilo, a la derecha siempre la vas a tener contigo, siempre te va a animar, siempre te va a estar contigo, contenta la izquierda, ¿no? Y yo creo que es un consejo que Juan Carlos tuvo al pie de la letra y que Felipe lo está llevando a unos extremos que no sé a dónde nos va a llevar, porque la verdad que el discurso no ha dicho absolutamente nada. Ha sido uno de los más anodinos que yo recuerdo. Y mira que esa circunstancia, esa categoría le corresponde mucho a su majestad. Oye, quien ha revisado el discurso, esta vez habrá sido Félix Bolaños. Antes era Carmen Calvo la que revisaba esas cosas. Siempre es la persona de mayor confianza en Moncloa. ¿Se ha filtrado algo? ¿Han cambiado alguna frase? ¿Han quitado algo o no se ha filtrado esa información? Bueno, no, desconozco si le han tenido que tachar, si le han tenido que borrar. Lo que tiene que tener muy claro es si el rey Felipe, bueno, pues no tiene la personalidad o no tiene la capacidad de decir, oiga, este va a ser mi discurso, digan ustedes lo que quieran. Que se va a fracturar las instituciones, la convivencia o todos esos conceptos que no significan nada. Que es que por separado a mí que me digan qué significa el cumplir tus ilusiones y ese tipo de cosas. En un momento en el que hay un gobierno muy político, no es un gobierno de la gestión, no es un gobierno encaminado a mejorar la vida de los españoles, sino muy politizado, muy ideologizado. Por lo tanto, el rey debería corresponder como discurso de inicio de la legislatura avisándoles, oiga, mire, ustedes pueden hacer con el IVA lo que quieren, ustedes pueden hacer con la ley de propiedad horizontal lo que quieran, pero con la unidad de España, con ciertos principios que son inamovibles e inalterables, ustedes van a tener a esta familia, a la monarquía y al pueblo español enfrente. Pero no, 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 ha vuelto a coger la carta de la cobardía. Me duele, pero es así. Esperábamos algo más. Otro fragmento por poner algo que vuelve a hablar de la España unida, que es lo único donde podemos decir que ha reiterado el objetivo. La búsqueda del entendimiento, el reconocimiento de nuestras diferencias, unido al mutuo respeto como ciudadanos, la certeza de que solo superando las divisiones tienen una base segura, las libertades y los derechos, fueron todas ellas ideas y actitudes determinantes para abrir una nueva página de nuestra historia. Aquel momento histórico es una constante fuente de motivación porque representa el espíritu más noble en el ejercicio de la política. A ver, Luis Lozada, ¿cómo está mi amigo Lozada, director de Actual.es? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Albert? Muy buenas. Aquí con Josué, lo mejor de cada casa. Yo siento disentir de Josué. Me gusta, me gusta que disentas. Yo creo que el rey ha dicho algunas cosas y he tomado nota. Primero, ha hecho un llamado a los diputados a cumplir con sus obligaciones constitucionales. O sea, que nadie se salga fuera del tiesto. Segundo, ha recordado que tienen una obligación de retorno de la confianza depositada. Oiga, el pueblo ha confiado en ustedes, ¿para qué? Para que cumplan con sus obligaciones institucionales y constitucionales. Reclama responsabilidad a todos y recuerda que la corona simboliza la unidad y permanencia de la nación. O sea, que aquí estoy yo para defender la unidad nacional. Si lo que pretendíamos era que el rey dijera esto es lamentable, la amnistía no cabe en la Constitución y todos a la calle, pues a mí me parece que eso es inviable. Yo creo que el rey ha cumplido con su obligación institucional, ha dicho, recuerdo que existe una Constitución, recuerdo que ustedes han recibido una confianza de los ciudadanos y espero que no la defrauden. Me parece que era lo que esperaba de su majestad. En mi opinión. Querido Luis, vamos a ver. A León no se le puede decir, oye, ten cuidado con morderle a la gacela, que la gacela no hay que morderla, ten cuidadín. Es que, de verdad, el alacrán va a morder a la rana y se van a hundir todos. O sea, es que pedirle que, claro, que cumplan con sus obligaciones estaría bueno. Que el rey les dijera, no, hagan ustedes lo que les da la gana, que es lo que luego hacen estos, todos estos diputados. Oiga, ha hablado de división. ¿Quiénes son los que crean división? Pero si es que hay que poner nombres y apellidos. Que a lo mejor hoy no debía ser el rey el que pusiera nombres y apellidos, que para eso estamos nosotros. Pero sí, oye, un mensaje directo y claro, como el del 3 de octubre de 2017, si no se le pide más. Lo que pasa es que aquel fue revisado por otro gobierno. Bueno, pero que oye, que se le diga, oye, no utilizar la palabra diálogo. ¿Cómo vas a dialogar con Oteri? ¿Cómo vas a dialogar con Bildu? ¿Cómo vas a dialogar con las señorías de Jamás o Pro Jamás? ¿Cómo vas a dialogar con ciertas figuras que es que están en contra absolutamente de la Constitución y de la unidad de España? Es imposible. ¿Crees que debería haber ido más allá? Y los ha dado que no con la cabeza. ¿Por qué, Luis? No, lo que estoy diciendo es que... O sea, yo comparto lo que estás diciendo, Josué, porque yo pienso exactamente igual. A mí me habría gustado más, pero yo creo que el rey tiene una obligación institucional. Entonces, me parece que para... Porque resulta que los de Bildu han sido elegidos democráticamente y tienen su puesto ahí. ¿A ti te repugna que formen parte del Congreso? A mí sí. Pero resulta que han sido elegidos y lamentablemente, a pesar de que el Supremo los ilegalizó, el Constitucional los blanqueó. Y ahora nos los tenemos que comer. Y una vez que te los tienes que comer, ¿qué tiene que hacer el rey? ¿Decir que le da repugnancia ver a un diputado de Bildu? Pues yo creo que lo que tiene que hacer es decirle al de Bildu, oiga, le recuerdo que usted es representante de la ciudadanía popular, que la unidad de la nación no es discutible, que tiene un compromiso con la Constitución y que yo estoy aquí para garantizar la unidad nacional. Eso es lo que ha dicho. Y me parece que está bien. Pero ahí... Del de Bildu va a ser, pues eso, el reírse de todo ese discurso, no sufrirle... Claro, al de Bildu le dará igual, y al de Esquerra también. Y el de Sumar es un perfecto irresponsable. ¿Y qué más puede hacer el rey que pedir responsabilidad a todo el mundo? Yo creo que... Yo estoy con Josué. Yo creo que podría haber dicho lo que dijo el 3 de octubre. Aquí estamos para que nadie se pase en el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque hay más de 12, 13, 14 millones de españoles que nos sentimos huérfanos. Muchos huérfanos que se están fagocitando las instituciones, que llega la amnistía, que se debate el referéndum en Suiza el sábado que viene, y no me basta que el rey me hable de la unidad. Esperábamos que dijese, aquí estoy yo como figura para mantener el Estado de Derecho. Esa contundencia del 3 de octubre yo no la he notado. Aquí estoy... No, no, claro que no. Pero no... Y no creo que tenga que ver con... No es un golpe de Estado igual. Y no creo que tenga que ver con que el gobierno es diferente que haya supervisado un papel, porque honestamente no creo que el rey deba de tener ninguna supervisión. El rey es autónomo, solo faltaba. Ya, pero la tiene. Bueno, pues debería de rebelarse frente a esa supervisión. Solo faltaba que al jefe del Estado le tuvieran que supervisar. A mí me parece que eso es absolutamente lamentable. El 3 de octubre fue un discurso solemne, contundente, que a mí me encantó, me imagino que a vosotros también. Igual, igual. Imagínate a los catalanes. Claro, pero que obviamente no se puede hacer todos los días. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que ha dicho? Yo soy el garante de la permanencia y de la unidad nacional. Me parece que es bastante decir, ahora, ¿estamos esperando que este golpe de Estado lo pare el rey? ¿Y el Supremo? ¿Y la Unión Europea? Que no esté solo, sin duda. Pero que a la que tenga una oportunidad marque terreno, también. Josué, por favor. Sí, no, este golpe yo creo que lo van a frenar los chicos que van a rezar a Ferraz y que les ponen multas. Yo creo que lo van a frenar esos españoles que salen a la calle y que protestan contra este gobierno. Yo no confío en ninguna institución superior porque me ha defraudado, porque nos ha estado defraudando. Porque lo único bueno que ha tenido el rey es que no ha hablado del clima climático, del cambio climático en este discurso. Lo hará en Nochebuena. ¿Refieres a cómo la reina te ha faltado decir? Por ejemplo, que se meten unos jardines que yo no sé qué pintan. Pero espero que el rey no hable del decrecimiento necesario en Nochebuena, porque eso ya sí que se nos atraganta el turro. Podría ser, podría ser. No, no, ya digo yo que no. Tú estás en el Congreso muchas horas al día, más que el resto de nosotros. Me dicen que se lleva muy bien. Hablo de Sánchez y Felipe VI. Y Sánchez ha llegado a decir, tengo con el rey una relación extraordinaria. Hemos visto también gestos de cariño por parte de la reina con Pedro Sánchez. Los vimos el 12 de octubre. ¿Es real? ¿Hay ese buen rollo o es todo fachada? No, hay buen rollo. Hay sintonía. Igual que Zapatero la tenía con Juan Carlos. Ustedes no verán nunca criticar por parte de Zapatero al rey Juan Carlos porque tenían incluso amistad. Y Sánchez se lleva muy bien. A mí me consta, y se comenta mucho por el Congreso, que a la reina Leticia le gusta relacionarse con esa crema progre de la intelectualidad, con esos Víctor Manuel, con esos Joaquín Sabina, que a lo mejor Sabina ya está muy mayor, pero con esos Serrat, con Miguel Ríos. Y les gusta tener sus reuniones. En las que entiendo que se hablarán bondades del señor Sánchez, se hablarán bondades de todo lo que es el gobierno de izquierdas, y en cambio se hablará muy mal de todo lo que no es la izquierda. Vimos la cara de perro, y permítanme la expresión, que le puso la reina Leticia a Santiago Abascal cuando le saludó. Yo creo, sinceramente, que la monarquía tiene que posicionarse. Creo que muchas instituciones están quedando a la altura del Betún. La policía está quedando a la altura del Betún. Los jueces están quedando a la altura del Betún. Yo creo que es la nación contra el Estado. El Estado se está defendiendo. Y hay mucha gente que parece que le viene muy bien que gobierne Sánchez. Sin duda. No entiendo que la reina, a la que conozco, y hemos intercambiado algunas palabras sin tener amistad, no entiendo que defienda tanto este gobierno cuando es el primer gobierno que puede y va a cargarse la monarquía. El camino está fijado. El objetivo es el que es. Es cuestión de tiempo. No lo comprendo. A no ser que sea un cariño envolvente, que quieran engañarle para... No lo entiendo. ¿Cómo va a acabar con lo que va a ser su hija en un futuro? Y si algo me parece es que es una madre muy estricta con sus hijos y quiere que su hija reine, ¿no? Creen que llevándose bien con cierta parte de la izquierda política, pues al menos la guillotina política, la guillotina que van a utilizar con ellos, pues va a ser más liviana o les va a doler menos. La verdad que no va a ser así. Y yo creo que deberían tener una posición. Y hoy creo que otra vez salgo decepcionado de un discurso del rey que para eso, de verdad, para eso, pues nada, que llegue Pablo Iglesias a ser el jefe de la república o algo así, porque es que es a lo que vamos. Por cierto, no es el central ver que va a montar... Me lo he encontrado en las inmediaciones del Congreso a Pablo Iglesias y va a montar un restaurante. Va a montar un restaurante. No, no, que Pablo Iglesias en Madrid va a montar un restaurante de rojos. Eso es lo que ha... Sí, sí, te lo estoy contando y iba a ser así. Pero bueno. Va a montar un restaurante tipo La Bardencilla. Oye, un restaurante de rojos, ¿qué significa eso? Bueno, que solo podrán entrar rojos, te pedirán tu acreditación de rojo, tendrás que sabértela internacional o tendrás... No sé, no sé qué... O sea, una rico taberna, pero a lo rojo y en Madrid. Eso es, sí, sí, sí. La Bardencilla, aquella que se creó, que luego no pagaba a los trabajadores. La gente de habitaciones. Los Bardem montaron uno. O sea que te lo ha contado en serio, no era un chascarrillo de broma. No, no, que estaba comentándolo ahí con varios periodistas y tal, y ha dicho que sí, que tiene la intención. Es un chico muy inquieto, se fue de la vicepresidencia, se fue a ver si en Madrid trincaba algo, ahora un canal, luego va cambiando, es un culo inquieto, Pablo Iglesias. Y como se aburre ahí en Alapagar, porque la verdad que la vida es muy tranquila y muy monacal, pues ahora a montar un restaurante. No sé, nos fichará de camareros o de metres. Yo te aconsejo que no vayas. A lo mejor monta un podcast desde la cocina, que tendría su morbo, la verdad. Y tú tampoco. Vigilate envenenamientos. Yo solo dejo ahí. Eso lo dejo ahí. Josué, gracias por tu información. Un abrazo, compañero. Un abrazo fuerte. Adiós, Luis. Adiós, Alberto. Me dan un minuto. Tenemos más información confidencial que contarles. Estás escuchando Castillón Confidencial. En Radiotelefono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 915478200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. El agua de Vichy es más que benéfica para la salud. Tiene infinidad de sales minerales. De forma natural, usted va a regenerar su cuerpo, su hidratación y su mente. Reduce el colesterol malo. Combate la acidez de estómago. Evita la osteoporosis. Son informes médicos. Están en la página web vichycatalan.es. Ahí está toda la información. El agua de Vichy Catalan, además de hidratarle, tiene burbujas nacidas de forma natural en el fondo de la Tierra, no añadidas por la mano humana. Si eres una empresa, operan con las principales compañías de cada ciudad, con las mejores flotas de taxi. Conocerás en todo momento los gastos de tu empresa y recibirás la factura detallada a fin de mes. Y todo con un clic a través de la aplicación de Pide Taxi. En Pide Taxi te informan del precio máximo garantizado en cada trayecto. Contacta con pidetaxi.es y descárgate la aplicación de Pide Taxi. Aquí estamos con información confidencial. Hemos descubierto ya algunas claves del discurso del rey. ¿Por qué el dinero mueve a Podemos gracias a ese buen acuerdo que les financia de sumar? ¿O que Pablo Iglesias va a montar un restaurante en Madrid? Bueno, nos vamos enterando de cosas. Por cierto, la que está a punto de ser desahuciada es Mónica García, la ministra de Sanidad, porque junto a su familia, como saben, en Cercedilla, tienen un chaletazo de 200 metros cuadrados y 2.000 metros cuadrados de parcela que está construido sobre terreno para un hospital. Yo creo que debe ser la única ministra de Sanidad de Europa que tiene una casa ilegal donde debería estar un hospital. Es algo coincidencias, ¿verdad? En el año 2019 debería haber abandonado la casa. No lo hicieron. Han estado batallando legalmente y el ayuntamiento de Cercedilla dice que ya basta, que llevan cuatro años, y está a punto de ser desahuciada. Termino esa concesión, como digo, en 2019. No puedo entender por qué alguien que va para ministra y que ya era jefa de la oposición no se fue de allí, lo dejó para la familia, decir yo no quiero saber nada porque... Pero no, han estado batallando legalmente. Bueno, permítanme, hay más información confidencial. Sigue Luis Lozada de Actual.es, abrigado en el... A él le gusta hacer estos espacios al aire libre para demostrar que es capaz de todo y que está curado de resfriados. Y que soy un chicarrón del norte. Claro, claro. Pero tengo un chicarrón del sur. Miguel Ángel Ordóñez en Marbella. Bienvenido, amigo. ¿Cómo está mi escritor de moda? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Yo lo hago en exteriores para protestar por el cambio climático. Es normal que a estas alturas tengamos estas temperaturas tan altas. Bueno, esto porque estás en Marbella. Exacto, dando envidia. Exacto, dando envidia. Bueno, chicos, oye, no te he preguntado, Miguel Ángel, brevemente, porque ya hablamos de ello, tu opinión sobre el discurso del rey de ayer. A mí, yo coincido con Luis. A mí me parece que ha estado como tenía que estar. No es una anomalía que le supervisen el discurso. El discurso que hace, por ejemplo, la reina de Inglaterra, en este caso ya Carlos III de Inglaterra, es el discurso de rendición de cuentas del gobierno del Reino Unido, de Gran Bretaña. O sea que allí la supervisión es aún mayor que la de aquí. Y a mí me parece que ha estado correcto, recordando lo que son los márgenes legales en los que se tiene que desempeñar la labor legislativa, y no puede ir más allá. Desgraciada o afortunadamente, porque eso es una ventaja del sistema, creo yo, y por ahora no tiene que ir más allá, ni debe ir más allá. Veremos. En este caso creo que desgraciadamente, porque sería mucho mejor que su majestad el rey, que sí es un patriota, tuviera más margen de maniobra. Sin duda. Pero tú sabes, Luis, la que se armaría en este país y de pronto el rey toma una opción política tan evidente. Ya, ya. Pero es que fíjate, a mí lo que me escandaliza es que el PSOE y Junts se vayan a reunir en Ginebra el sábado y no pase nada. Eso sí que es un escándalo. Estoy de acuerdo. Tengo muchos mensajes de gente enfadada. Con la posición del rey os podéis imaginar mucha gente que dice hombre, si no puede actuar ante lo que está ocurriendo, ¿para qué sirve? Nos dicen. Esa es la posición más mayoritaria que estamos recibiendo. La mayoría no entiende que el rey no pueda hacer más de lo que ha hecho porque le ponen en comparativa el 3 de octubre que sí lo hizo. Y que dicen que espera que ya tenga las maletas en la puerta para irse a Portugal para hacer un discurso. Bueno, ahí lo dejo. Por cierto, nuevo récord de Sánchez. Tiene muchos récords en mentiras, en dinero malgastado, muchos. Uno más es el presidente en democracia con más secretarías de Estado de la historia. Aznar tuvo 18 secretarios de Estado, ZP 26, Rajoy 25, Sánchez 38 secretarios de Estado colocados a dedo, cada secretario de Estado cobra 78.000 euros, o sea, 3 millones de euros al año. Y luego que nos digan que no hay dinero para la ELA, ¿no? Me pareció brutal. estoy seguro que visteis el discurso que hizo una mujer de Vox que quiero recordarlo ahora porque Rocío Demers lo que dijo en el Congreso es lo que pensamos muchos. Escuchen. Un presidente que son 1.500 euros al mes, dos vicepresidencias por 2.400 euros al mes, dos secretarios por 1.600 euros al mes, doce portavoces por 14.400 euros al mes, doce portavoces adjuntos por 9.600 euros al mes, en total solo de cada comisión 29.500 euros al mes. Por 15 comisiones serían 442.500 euros al mes por 14 pagas porque sus señorías no como muchos españoles si reciben 14 pagas serían 6.195.000 euros por los cuatro años de legislatura 24 millones de euros de dinero público de todos los españoles. Sin embargo, el pasado 20 de noviembre recibimos una comunicación y grupo parlamentario nuestra primera proposición de ley en esta cámara antes incluso que se configurara el gobierno fue una proposición de ley para ayudar a quienes más lo necesitan a todas aquellas personas con esclerosis lateral amniotrófica o grandes dependencias y ustedes y tenemos aquí el documento firmado por el señor Simancas nos vetan esta iniciativa porque dicen que es muy cara a ver, yo pregunto yo pregunto Miguel Ángel Ordóñez tú que has escrito muchos libros sobre el PSOE los líderes del PSOE Felipe González casi eres el biógrafo no oficial de González ¿qué les pasa a los políticos cuando llegan al poder que son capaces de malgastar miles de millones en cosas absurdas que firman sin mirar y discutirte 38 millones para enfermos de ELA? ¿qué pasa por su cabeza? ¿por qué actúan así? es una vergüenza y eso te revela la distancia sideral que tienen con el pueblo y con las necesidades de la gente el mundo está loco la izquierda está aún más loca todavía tú fíjate que antes la igualdad era la ambición de cualquier partido de izquierda pero en una concepción muy distinta de la de ahora era la igualdad de todos los ciudadanos que todos tuviéramos las mismas oportunidades fuéramos pobres ricos que hubiéramos nacido en un barrio pobre o en uno mejor o en cualquier lugar de España por eso era una izquierda universalista todo eso ha cambiado ahora cuando hablan de igualdad se refieren exclusivamente a la lucha entre géneros a la igualdad entre hombre y mujer si acaso entonces el mundo está loco esto es una cicatería absoluta pasmosa que brilla con la generosidad por ejemplo con el mundo Aberchale y con el mundo independentista catalán a mí se me abren las carnes realmente de pensar en gente como Jordi Sabaté por ejemplo enfermo de ELA que está batallando día a día a quien personalmente el presidente Pedro Sánchez le prometió que iba a batallar para sacar adelante la ley de asistencia a los enfermos de ELA y que la ha dejado con el culo al aire porque ha sido otra mentira u otro cambio de opinión más de los muchos que tiene este presidente que no está logrando había un proyecto de ley sobre el tema de ELA se ha ido retrasando y retrasando y retrasando y nunca hay oportunidad y es que no hay no es un tema presupuestario porque 38 millones para el Estado es cero es un tema de voluntad política y al final quien ha tomado las cartas en el asunto Ayuso que ha anunciado que va a crear un hospital especial para enfermos de ELA pero es que es tan difícil gestionar el interés general el dinero de todos los españoles pero dijémoslo todo ¿por qué no le dan los 38? porque lo ha propuesto Vox claro es simplemente eso es decir estamos tan locos que porque lo propone Vox es que no aunque sea bueno y entonces con estos argumentos hay mucha gente que va a sufrir ¿no? porque siempre alguien lo ha de proponer es igual el partido y a mí para mí lo peor no es que no es que la izquierda se haya olvidado de la igualdad no es que la gente que le hace la cama periodistas ministros portavoces aceptan lo que diga como si fuera un dogma de fe como si fuera vamos Pilar Alegría una mujer que en Aragón pues tendría su prestigio lo ha perdido todo desde que está con Sánchez le preguntan oiga esto del sábado ir a Ginebra una reunión entre el gobierno español o sea PSOE y Junts en Suiza con un verificador ¿esto qué es? y escuchen lo que responde a mí aún me tiemblan las piernas no, no es una desde luego no es ninguna cuestión de que nada permanezca oculto creo que si hay una seña de identidad por parte de este gobierno es la transparencia es de loco siempre que se haya o sea la verdad claro dice no, no queremos que nada permanezco no nos dicen quiénes van por parte del PSOE quién va por parte de Junts dónde se hace la reunión quién es el verificador no dicen nada pero eso sí y cuál es la y cuál es la agenda bueno la agenda es el referéndum ya ya y por qué bueno el referéndum o la o la o la amnistía o qué exactamente y luego qué es eso de tener que resolver los temas nacionales fuera de España ahora tienen que negociar el pago aplazado de los presupuestos porque dentro de poco tienen que aprobar los presupuestos y algo tienen que rascar evidentemente esa es la gran vergüenza del país que nos gastamos desgraciadamente bueno yo no me olvido de algo que ocurrió en Ferraz primero decir que en Ferraz gracias a que detuvieron a una mujer por rezar ahora se reza cada noche escuchen lo que pasó en las últimas horas y así cada noche a rezar el rosario la mujer que fue detenida la acusaron falsamente de cosas muy graves ella lo ha contado a OK Diario me quitaron el reloj me quitaron el móvil la mochila todo entonces yo creo que me dejaron salir a las 12 o cosas así 12 y media algo así ¿su madre cómo está? porque la vi la vi preocupada buscándola y se nos quedó yo creo que la mayoría que estábamos viendo este directo el alma encogido pensando en su madre pues mi madre estaba de los nervios estuvo de los nervios hasta que yo la mandé un mensaje a la una de la noche y la dije mamá estoy en casa estoy bien acuéstate y ya le dije a mi hermana también que la diera algo para que se durmiera el trato en ese coche de policía cuando la estaban llevando hacia comisaría era un trato correcto en ningún momento le daban más explicaciones o eran violentos o eran agresivos o era un trato correcto nunca han sido violentos nunca han sido violentos en el sentido de pegarme excepto cuando estábamos en la calzada en la calzada sí embestían contra nosotros empujándonos hacia la acera y ahí sí que hubo violencia luego cuando me llevaron detenida hacia abajo también me llevaron a rastras luego ya no ha habido más violencia bueno es tan absurdo todo es decir que nací con una señora de cierta edad por rezar el rosario es tan absurdo que sólo se entiende y hay denuncias y esto ligará a tribunales sólo se entiende por la orden que ha dado Moncloa al delegado del gobierno hay que acabar con las manifestaciones en Ferraz y provocan el miedo te detienen por cualquier cosa tocar el la bocina del coche rezar es igual la cuestión es presionante presionar han detenido a tres periodistas presionar para que la gente deje de ir Luis y a mí me parece muy importante que esto no se apague porque no hay partido que lo convoque no hay siglas simplemente es la gente que dice hasta aquí hemos llegado y llevan casi un mes es un dos movimiento sin precedentes es un dos bueno sí sí hay un precedente que es el 2 de mayo yo creo que es el 2 de mayo claro es que es nuestro 2 de mayo frente a la a la apatía de la institucionalidad el pueblo el pueblo normal y corriente juega en español porque los Daoiz y Velarde no eran generales eran capitanes el pueblo normal y corriente sale a la calle a defender la nación eso es lo que está ocurriendo pero lo que es un atropello brutal el derecho de manifestación está reconocido en la constitución sin necesidad de pedir permiso ni autorización previa ¿qué es eso de detener a la gente? y bueno ya el derecho de practicar la religión el derecho a la libertad religiosa ¿cómo es que es vulnerable vulnerado por parte del delegado de gobierno? y la brutalidad policial el uso de los gases a personas perfectamente tranquilas si hay alguien violento encapsulenle y deténganle pero la mayoría de la gente la inmensísima mayoría de la gente que está en Ferraz es gente perfectamente pacífica que lo que está es muy encendida muy molesta muy inquieta por lo que está ocurriendo de disolución de la nación solo faltaba que no pudieran manifestarse donde les pareciera oportuno de manera pacífica como lo están haciendo a mí me parece que lo que se está produciendo por parte del Estado es una evidencia de que están nerviosos de que están preocupados de que quieren acallar de que quieren acallar como sea de la manera más brutal si es necesario con cualquier gesto de disidencia por eso creo que es tan importante que el movimiento de Ferraz siga vivo porque es esa llama es esa llama del 2 de mayo de que la nación sigue viva y de que Zaragoza como decía en los episodios nacionales Zaragoza no se rinde bueno veremos qué ocurre señores tengo mensajes oyentes recuerda Sordoñez que hablábamos de la huelga general del viernes pasado que no se notó Víctor de Getafe habla de ella yo quería hablar del tema de la huelga yo no la convoqué mucha gente me ha tirado en redes sociales que soy pepero etcétera yo no soy un hooligan de box y si queréis votando a box mientras sigan ahí pero yo creo que el fracaso de la huelga ha sido porque el sindicato solidaridad no ha tenido un sindicato que le apoyara un sindicato que tuviera medios para movilizar y no me refiero a la OGTN ni a comisiones obreros que esos son unos vendidos hablo de de otros sindicatos que los hay y que obtienen más presencia sindical a día de hoy y que podían haber hecho algo ¿Estás de acuerdo Miguel Ángel? Paso desapercibida porque solidaridad no tiene peso entre los trabajadores pero tampoco entre los empresarios que podrían haber arrimado el hombro para paralizar el país pero tampoco creo yo que sea ahora el momento de paralizar el país de esa manera porque poquito se avanzaría todavía queda mucho camino por delante y hay que dosificar bien las jugadas para no cansar a la gente sobre todo porque hay un estado que lo que trata de hacer el gobierno es disuadir a la gente como tú bien decías para que no vaya armado por la calle con un rosario por ejemplo es peligrosísimo Carlos escuchamos a Carlos oyente 649532435 Hola Albert ¿qué tal? Oye referente a la noticia esta de que la iglesia recibe ayudas y tal y tú dices que es penoso y tal pues sí realmente es penoso pero yo también quiero hacer también alzar un grito también a favor de la iglesia porque cuidado la iglesia somos muchos yo soy católico practicante y te puedo asegurar que yo trabajo con varias parroquias y bueno no te puedes ni imaginar la de generosidad y de entrega que hacen bueno pues consagrados consagradas en la iglesia por ayudar a la gente necesitada no me cabe duda yo eso no lo no lo evito no todo lo contrario Caritas funciona muy bien yo digo que la iglesia catalana está subvencionada por más de 5 millones de euros de la generalidad al año y que además pagan más de 43 millones de la generalidad a colegios del Opus Dei y a partir de ahí entienda usted que la iglesia está a favor de la amnistía salen manifestaciones indepes pone urnas urnas del 1 de octubre en los altares y cuelga banderas independentistas en los campanarios y eso se cobra no 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 tiene nada que ver con el dinero para empezar el dinero el dinero que va a los colegios lo que hace es ahorrarle dinero a la generalidad más colegios de iniciativa social tendría que haber y tendríamos más eficiencia y la deriva nacionalista de la iglesia no tiene nada que ver con que esté subvencionada tiene que ver con el adoctrinamiento que se ha producido en los seminarios desde hace décadas ese es el cáncer de verano más en Cataluña o en el País Vasco que en Madrid en Cataluña en Cataluña estoy hablando de Cataluña yo me refiero a Cataluña estoy hablando estoy hablando en la ideologización de la iglesia catalana que existe y en el País Vasco también que existe tiene que ver con un proceso de ideologización que no está vinculado a la subvención la iglesia catalana no es separatista porque reciba 5 millones de la Generalitat no si no lo recibiera lamentablemente también lo sería y también convertiría los púlpitos en vez de es algo mayor que eso en vez de para adorar al Dios verdadero para adorar al Dios nación catalana ya que ya que ya que ya rebajamos mucho católico no entiende que en Madrid se diga una cosa y en Barcelona otra con la misma iglesia pero bueno por ahí van los tiros seguimos un mensaje más Sofía seguidora del programa habla de Bárbara Rey ayer les contamos aquí la relación del presidente de Mediaset con el rey Juan Carlos su padre y de ahí la presunta venganza escuchamos yo creo que esta señora estaría mejor callada visto que no ha sido nunca una persona transparente y tampoco limpia nunca lo fue y con la edad que tiene lo mejor que haría pues sería quedarse en su casa y disfrutar si aún le queda del dinero del chantaje con el cual ha vivido toda su vida lo que sí veo Miguel Ángel esto tiene una serie es decir se está haciendo una serie de Bárbara Rey yo propongo a Telecinco que haga una de la relación de Prado y Colón de Carvajal el rey Bárbara Rey porque ellos tienen todos los datos está el hijo presidiendo el grupo ¿no? ellos manejaban manejaron el país durante una época el conocido como Carmen Rigau lo bautizó como el manco con la mano más larga de España que tiene comprado de Colón de Carvajal y además tenía algunas empresas en las que era socio de la mano derecha también de Felipe González Enrique Sarasola Lerchundi o sea al final todo quedaba en casa eran socios ambos en Alcántara una empresa de tráfico de armas con Alcázar el famoso Alcázar que ahora está penando en una prisión de Estados Unidos y en fin si nos quejamos de la situación que tenemos ahora mirar atrás no nos va a levantar el optimismo desde luego entonces sí que había una corrupción atroz que yo creo que se ha ido manteniendo en el tiempo pero de una manera más sofisticada y sí tiene no solo una serie tiene mil series por delante de acuerdo tengo muchas muchas preguntas una que te paso losada de un oyente dice Dinamarca Países Bajos Polonia Eslovenia Hungría Finlandia Italia en Suecia son el segundo partido y en Austria también se refiere a grupos de lo que la Europa moderna llama ultraderecha o ultraliberal llámenle ustedes como quieran dice ¿para cuándo en España? no no lo sé eso lo tienen que decir los españoles en todo caso quiero recordar que en Polonia ha habido un proceso inverso estaba gobernando lo que llamaban la extrema derecha y ahora han perdido el gobierno y en España y en Italia gobierna Meloni después de haber pasado por una travesía del desierto espectacular y de haber estado trabajando pico para durante cuatro años yo creo que ese es el trabajo que tiene que hacer Vox creo que es un señor reto por delante de saber leer bien cuál es la realidad española cuáles son los verdaderos problemas y cuáles son las alternativas no es fácil el reto pero desde luego es absolutamente imprescindible porque la deriva que está llevando el país es absolutamente ruinosa y luego me preguntan y está Miguel Ángel para ti Félix Bolaños ha nombrado número tres de su ministerio de justicia a la hermana de Óscar Fuente a la hermana del ministro de Fomento es verdad que era exsecretaria general de justicia que tenía cargos que tiene una larga trayectoria dice pero a la mujer del César además hay que demostrar su inocencia y no solo colocarla habría que eliminarla por ser hermana de otro ministro o no o hay que ocupar el número tres del ministerio de justicia yo desde luego pero bueno no conozco sus circunstancias personales si es funcionaria del estado o no si es funcionaria y le corresponde un cargo de responsabilidad pues mira bienvenida sea pero mucho me temo que aquí es un padrinato más de los muchos que hay un pago de favores y bueno y por ser familia de quien es yo creo que ya tiene el cielo ganado siendo hermana de quien es con lo cual bueno yo sería prudente en ese sentido cielo ganado que bonito lo has dicho no hombre si eres hermana de Óscar Puente la vete sale gratis bueno y una más yo no me olvido y los oyentes tampoco dice por favor ponete lo que dijo Daniel Daniel es un concejal de la CUP en un ayuntamiento catalán celebrando el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras esto pasó en el pleno municipal el señor Pérez dice en Zwolle Morts pero es precisamente él el que el otro día ante la noticia del intento de asesinato de nuestro expresidente Alejo Vidal Cuadras publicó un tuit en el que decía doncs al final abuí fan bon dia si al final nos va a dar lecciones de antifascismo señor Pérez es usted es brutal que estas cosas pasen si no ponemos el límite en lo mínimo que es la vida humana yo no quien se alegraría de que asesinaran a un diputado aunque sea de ideología distinta la tuya ¿cuándo perdimos el norte? es que se hace les sale el terrayure por las orejas y esto es parte de la polarización y bueno por lo menos yo creo que hay que agradecerles que sean sinceros y que no se corten que digan lo que piensan porque así se retratan ellos mismos claro aunque sea cruel esto es una cosa muy muy miserable pero yo creo que hay que agradecer esa sinceridad que tiene a mi me preocupa a mi me preocupa que se haya sembrado odio porque el odio lo que genera es este tipo de mensajes y lo que se ha sembrado por parte de la izquierda hacia la derecha y fue el discurso de la investidura de Pedro Sánchez es que hay un muro hay un muro donde están los malos y hay otro muro donde están los buenos y a los malos que hay que hacer odiarlos porque son malos y del odio y del muro al odio y del odio a este tipo de mensajes hay un par de pasitos eso es lo que sin duda bueno tengo más mensajes Mau dice es completamente legal que le pidan el DNI para identificarse a los manifestantes de Ferraz es cierto es legal lo digo porque aquí alguien discutía si lo era Juana habla de un policía con barba que está en cada manifestación en Ferraz y que se enfrentó a un señor que no quiso darle su DNI otra cosa son los modos es legal pedir el DNI pero es absolutamente innecesario ¿para qué? sí bueno pero forma parte de ese mensaje de delegación del gobierno de provocar un poco el miedo y de amedrentar es verdad tengo un montón de mensajes criticando lo de los 38 millones para enfermos de la ELA que el gobierno no ha querido dar Violeta dice mi cuñada falleció este año de ELA después de ponerse la vacuna del COVID que fue cuando le empezó la enfermedad nadie lo entiende Julia dice una frase que me la me la quedo dice cuanto cuanto más te pisen más levanta la cabeza y mucha gente no comprende que haya dinero para absurdos contenidos si no haya 38 millones para ellos y luego lo de los sabucheos del colegio mayor está dando mucho que hablar se va Sánchez a un colegio mayor pasa esto lo cortaré porque hay mucho insulto fíjense que lo que se oye de lejos son los alumnos son voces de chavales quien lo graba es un adulto que hace sus comentarios esos abucheos fueron fotografiados por supongo una de las personas de seguridad de seguridad de Sánchez que fotografían a cada uno de los que critican a Sánchez públicamente cuando sale a la calle y el colegio mayor la fundación Pablo VI mandó una circular previa a todos los que estaban diciendo que no abrieran ventanas que cerraran accesos al colegio y por favor leo textual que no se realice ningún acto que nos pueda comprometer que mantengan la prudencia para evitar una sanción administrativa me estás diciendo Lozada que Monclo advierte a los lugares donde va Sánchez diciendo como haya un abucheo al presidente os meto una multa me están diciendo exactamente están diciendo eso y además lo dejan negro sobre blanco porque es que el presidente sabe que no puede salir a la calle porque la contestación social es brutal entonces que es lo que está haciendo tratar de acallarla como sea les amenaza con que les mete una multa una sanción administrativa y la libertad de expresión que pasa es que los chavales es que los chavales de la Pablo VI o del Pío XII no tienen derecho a manifestarse pues se manifiestan como les parece oportuno que al presidente le resulta incómodo pues oye y se llama libertad de expresión y democracia haberlo hecho bien que quieres ganarte la calle trabájate la calle que has encendido la calle asume la responsabilidad pero tratar de acallar la calle con palos como está haciendo la policía con gases lacrimógenos fusilando como hemos visto en las imágenes a niños a chavales y amedrentando a los escolares de los colegios mayores o a los directores de los colegios mayores es absolutamente totalitario es de un autoritarismo absolutamente incompatible con cualquier sistema democrático no entiendo no entiendo nada en qué España vivimos señores en el 2023 acallando en un colegio mayor la voz si lo que hemos de enseñar como bien dice Luis a los jóvenes es a ser libres a decir lo que quieran cuando quieran y como quieran bueno hay un mensaje que me dicen varios oyentes con él a cabo Beatriz Manolo Rosa María Mari Carmen que son muy muy cariñosos que dicen que se han enganchado que esto no lo cuentan en televisión nos agradecen la libertad dice también Mari hemos empezado con una dictadura pero todos están de acuerdo en algo si hay una acción debe haber una reacción bien pues la acción se está produciendo nosotros queremos formar parte de la reacción y os agradezco mucho Luis y Miguel Ángel que estéis conmigo en este extraño viaje en la trinchera un abrazo fuerte a los dos compañeros a seguir así gracias un abrazo y una resistencia en la resistencia la de verdad es esta no la de la tele esa está subvencionada amigos mañana más aquí a la misma hora en el mismo lugar Castillón Confidencial de Albert Castillón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!